Uno creería que cuando dos humanos están uno frente al otro, hay más semejanzas que diferencias. Que uno tenga miedo se debe parecer al miedo del otro. Que uno se enamore debe parecerse a como el otro se enamora. Los enojos, las desesperanzas, las incertidumbres. Sin embargo, no. Cada tipo humano reacciona ante la vida y organiza la realidad de manera diferente. Esto lo fui aprendiendo, no solo a través de quienes me enseñaron en las aulas o a través de los libros, sino un lugar de aprendizaje que es invaluable, que es, para un psicoterapeuta, el consultorio. Ya hace 35 años que me gradué como psicóloga y durante 30 años de esos 35 ejercí la práctica clínica. Actualmente hago docencia, comunicación, escribo. Pero durante 30 años, 5 o 6 veces a la semana, atendí durante muchas horas adentro del consultorio. Y tenía muchas herramientas, pero una de ellas me ayudaba a comprender lo más prontamente posible la realidad del otro. Y esa herramienta se llama Enneagrama. El Enneagrama describe 9 tipos humanos básicos y distintas combinaciones entre esos tipos. Tipos, ¿tipos en qué sentido? En el sentido en que lo decía Jung, arquetipos. Uno es carna humano y siendo un humano no es de cualquier manera. Es como si fuera un tren que va por determinado paisaje, por determinadas vías y no por otras. Pero uno puede ir despierto en ese tren y de buen ánimo si sabe cuál es su vía, cuál es su paisaje y cómo aprovecharlo mejor. En verdad, mientras tanto, si no, manejamos como con cierta ignorancia de nuestro mapa. Conocer el propio eneatipo y el eneatipo de los demás nos ayuda tanto en el área de la psicoterapia como en la educación, en recursos humanos, pero sobre todo en la vida personal. Para trabajar sobre sí, comprendiéndose a sí mismo. Para poder comprender cómo es el otro. Porque cuando dos seres humanos buscan interactuar, como padre e hijo, como pareja, como amigos, como compañeros de trabajo inclusive, es más parecido a una cigüeña que tratara de interactuar con un caballo, a una jirafa con un hipopótamo. De hecho, hay amistades interespecie. Entonces, cada uno de alguna manera tiene que intuir la lógica del otro. ¿Qué tienen en común? Pero la jirafa debe saber que no es ella un animal acuático. No le conviene meterse al río. Y al hipopótamo no le conviene del todo estar lejos del río. Entonces, hay parejas interespecie, podríamos decir. Las personas nos sentimos atraídas en distintos sentidos, unas por otras, desde distintos eneatipos. Comprender el propio eneatipo es comprender cómo es ese juego de la vida, cómo ha sido, inclusive cómo han sido nuestra crianza, nuestros amigos, nuestra historia. Posicionarnos ante nuestro presente y también ante nuestras trampas posibles y ante nuestras fortalezas, reconocerlas y asentarnos en ellas. Inclusive tomar fortalezas de otros eneatipos que no son los predominantes en nosotros. Esa experiencia de poder aplicar en el uso clínico, tanto el DSM-IV, que es el manual de trastornos mentales, como el ENEATEST, que fue un test que diseñé para poder comprender el tipo humano ante quien estaba. Y también que en terapia de pareja cada uno hiciera el test del otro, como imaginando ser el otro, y ver cuánto se conocían, cuánto se desconocían, cuánto podían ayudarse en ese desconocimiento a compatibilizarse. Me fue enseñando a trabajar en la docencia de eneagrama de un modo diferente. Mi manera es no solo volcar lo que aprendí en las aulas, sino volcar lo que la práctica clínica me enseñó. Y para eso hay juegos, para eso hay trabajo corporal, para poder comprender hasta el tono muscular de un eneatipo, la postura corporal. Cómo vivencia cada una de las emociones, cada ineatipo. Y también entonces, cómo es más fácil relacionarse con el otro, para no esperar que el otro sea como nosotros somos, porque seguramente no lo es. También para estar en lo más desarrollado de nuestra propia naturaleza, sin autodeformarnos, para sobreadaptarnos a los demás. Cada dos años, generalmente, doy un seminario, que desde hace 14 años es online. Son 12 semanas, participan personas de distintos países. Hay material escrito, hay prácticas para hacer, y hay clases en vivo. No son por Zoom, tenemos nuestro propio campus virtual, porque hace tanto que desarrollamos esto, que fuimos mejorándolo para que sea así con mucha gente, con muchos países diferentes, y con mucho aprendizaje en contacto directo conmigo, que soy la docente, y todos con todos. Eso facilita que el aprendizaje sea por inmersión, no por entendimiento. Es muy diferente de un libro. Es una vivencia de la cual uno entra de una manera y se busca que salga de otra. Hoy en día, el Enneagrama se está aplicando en empresa, se está aplicando en educación. Tengo alumnos que están dando seminarios en escuelas primarias, secundarias, y eso es maravilloso. Por supuesto, también en psicoterapia. Y he tenido, no sé, alumnos que lo han utilizado para cursos prematrimoniales. O sea, podré comprender a quién se está casando con quién, y cuáles van a ser las dificultades más probables que acontezcan cuando pase el estado de enamoramiento. Dura 12 semanas, comienza a fin de septiembre, principios de octubre. En esa semana se pueden ir sumando, y van a encontrar toda la información junto con este video en un enlace, y si no, en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Vamos a cumplir 26 años de enseñanza en psicología transpersonal. Serán bienvenidos a mi vida, a ese grupo que ya se está formando, y a ese espacio que vamos conformando entre todos. Desde el Centro Transpersonal hemos decidido desde siempre, pero sobre todo ahora, más que nunca, 2020, que los costos de los cursos conserven el menor arancel posible, para que sea accesible a la mayor cantidad de gente posible. Los aranceles de una institución deben alcanzar para sustentar la institución, pero no ser suntuarios. Esta es nuestra política económica. Para que eso se multiplique. Que se multiplique la conciencia. Entonces, el Centro procura ser un lugar que brinde la mayor cantidad posible de material gratuito, y a la vez las actividades en el menor costo posible, para que cada uno pueda tenerlo como accesible. Un abrazo, que sea un buen tiempo, a pesar de las dificultades de este tiempo presente. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.